ok máquinas bienvenidos a otro vídeo y este vídeo va a ser muy emocionante nos vamos a ir de viaje a méxico en concreto a mazatlán y va a ser un viaje de cinco días pero va a ser básicamente bastante fiesta vamos a ver un par de días dos días allí en méxico uno de ellos vamos a pillar un yate y otro de ellos vamos a ir a una discoteca y otro de ellos vamos a ir a una pulpa así que van a ser tres fiestas entonces máquinas os voy a poner aquí los clips que grabé allí en méxico y una vez que veáis todos los clips volvemos aquí y olvidarnos cuántos consejos de cómo salir de fiesta y mantenerse en forma como salir de fiesta y no perder la forma física como disfrutar de la vida mientras podemos salir de fiesta y antes de nada quiero daros un consejito rápido sé que muchos de los que me seguís queréis vivir una vida una vista similar al mío y os tengo que ser honestos vale siendo un empleado trabajando para alguien nunca vas a poder costearte este estilo de vida nunca vas a poder tener la libertad de viajar el mundo tan regularmente como yo lo hago y es así no ni con ni comprarte los capítulos que te quieres comprar o vivir o cumplir los fines que tú quieres cumplir entonces quiero que tengáis claro que eso lo tenéis que hacer por vuestra cuenta tenéis que aprender a generar dinero tienes que aprender a crear vuestro propio negocio online tienes que aprender a ser buenos como su propio negocio tienes que crear algo por vuestra por vuestra cuenta entonces una cosa es que en el colegio y la universidad os preparan para ser un empleado entonces si quieres un empleado perfecto eso se te va a preparar para eso ahora si quieres tener una vista como el mío siendo empleado nunca lo vas a conseguir vale nunca porque no tienes la libertad y porque no tienes el dinero suficiente entonces si tú quieres ser tu propio jefe si tú quieres crear tu propio negocio online te recomiendo que me sigas aquí en tu primer millón tengo un youtube tengo un instagram aquí bien los dos darme un follow porque ellos enseño a generar dinero ellos enseño a vivir de vuestra pasión ellos enseño a manejar vuestro dinero os enseño cosas que os van a servir en la vida real para tener éxito y para llegar donde queréis llegar cada uno el éxito para cada uno es distinto recordar ok pero una persona el éxito puede ser comprarse un maclaren un ferrari porque es su sueño otra persona puede ser vivir en la playa y surfear todos los días para otra persona puede ser cuidar a sus padres cada persona tiene una definición de éxito lo importante es que todo el mundo viva feliz y todo el mundo consiga sus sueños y eso es lo que quiero hacer así que vamos con los clips de méxico y después de unos consejos de cómo salir de fiesta let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!